hola amigos ganadores y triunfadores a todos ustedes un cordial saludo a la distancia con los mejores deseos de éxito hoy vamos a hacer un vídeo de cómo activar el hume en su billetera de clever como ven ustedes aquí en esta parte no está el hume ya y entonces tenemos que cobrar y reclamar de 30 change los humes como lo vamos a hacer vamos a nuestro navegador ya saben ustedes el y que copian en youtube o si los paso el amigo por whatsapp o copian de algún lado lo pegan allí y yo voy a ir al buscador y dan continuar yo y aquí está tx-chain entramos allí ustedes no tocan esta parte rojo nada sino esto entiendo y quiero seguir y dan ok y cuando quieran invertir bajan un poquito y esta parte usan uno de estos teclados si van a invertir siente rey quizás un clic ahí luego unirse hoy hoy ya pero nosotros vamos a hacer otra cosa vamos a ir al explorador aquí está el explorador vamos a cobrar nuestro un mes aquí está usuario entramos allí un web una vez en un swap acá donde dice tx nosotros anotamos un tx o no sea la cantidad que quieran comprar de hume ya y aquí ustedes buscan hume así como está acá hume ya una vez que hayan hecho eso hacen su app ya y confirman el swap confirman después de la contraseña esperan un momento de que las el blockchain revisen los bloques y si quieren puede hacer seguimiento a la transacción pero nosotros esperamos ya saben todos ustedes los que van a los que están entrando registrándose con mi link de referido van a tener una sorpresa todos los que entren con el link de referido de tx entonces ustedes tendrán una sorpresa un regalo un premio por usar mi link de referido con tx ya no se ha llegado la señal así que vamos a verificar como ven aquí confirmado la transacción y vamos a la billetera y refrescamos y vamos en el buscador aquí arriba y buscamos el hume como no encontramos los hume aquí vamos a ir a otro lugar entonces que hacemos nosotros vamos a estas tres rayitas hacemos clic allí no el que está con flecha hacia abajo y aquí en esta parte del buscador anotamos hume y buscar una vez que lo hemos encontrado hacemos clic aquí y lo activamos una vez que lo hemos activado volvemos atrás vamos a buscar dentro de acá está nuestro hume como ven entonces nosotros hacemos clic allí y entramos como ven ahí está nuestra billetera hume y aquí están las transacciones que hemos hecho y refrescamos y ahí está como ven es la cantidad que tenemos los humes diciendo eso es todo lo que tenemos que hacer en nuestro Clever Wallet para tener nuestro hume en nuestra billetera cosechando el regalo de TRX Chain nos vemos en un próximo video y seguimos ahorrando capitalizándonos con las criptomonedas chao y el 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 ¡Gracias!